Muy buenos días, estamos con los estudiantes del Paralelo 9 que toman Química General 1 en la ESPOL con el primer anuncio. El 18 de agosto, 8 y 30, tenemos clase de recuperación sábado. Hoy es 8 de agosto y hemos visto ácidos. Hasta llegamos a Escalas, Bronstel, Arrhenius, no hemos visto Leguiz, queda para la próxima clase. Vimos que todos los fluidos, todos los sistemas necesitan medición de su acidez a través de expresiones de pH. Insistimos ante ustedes que se hagan bomberos, los que tengan cuerpo de bomberos. Ahí están los requisitos. Aquí está la tarea para el día viernes. ¿Quién es mayor y quién es dos santos? ¿No trabajo? Ahí está la tarea. Tienen que visitar el Museo Municipal. Y pasamos a la sección de frases. Alejandra, ¿quién es mayor? ¿Quién es? ¿Mayor quién es? Hay un apellido mayor ahí. Mayor. Acá están. ¿Cuál es mayor? ¿Chocolates? Doble paquete. ¿Y el otro quién era? Los santos. Los santos. ¿Brasilero? ¿Dónde está el brasileño? ¿Cuál es? Ya salió. Salió al baño, pues. Bueno. Pasamos a la sección de frases. Se les voy a preguntar, señorita, ¿qué entiende usted por la frase? Cerebro. Si contesta mal, ¿qué va a decir la mamá? Esta hija no razona rápido. Vamos. Sergio, atento. Buenos días. Mi nombre es Jean Pauling de Hayala. Vamos a comenzar por leer las frases célebres. Esta, la primera, yo voy a leerla. Dice, el exceso es el veneno de la razón. Escrita por Francisco de Quevedo y traída por mi compañera Jocelyn del Rosario. Bien. Jocelyn del Rosario. Esa frase tiene que ver con equilibrio. ¿Sí? Emery, ¿cómo entiende eso? Que cuando uno hace una actividad, pero la hace en exceso o alguna cosa, alguna actividad la hace en exceso, se pasa, eso es veneno, es veneno para otra razón. Se rompe el equilibrio. Hay que tener las concentraciones adecuadas. ¿Por qué algunas chicas votan a sus chicos? Porque se exceden, quieren andar siempre meloso, afuera, uno que sea, moderado. El exceso es veneno de la razón. ¿Quién lee la siguiente? Hola, soy Carlos Andrés Jaya Carreño. No te entendí. ¿Cómo? Carlos Andrés Jaya Carreño. Y voy a leer la siguiente frase del día. ¿Cuál? Una frase hecha por mi compañero Durán. Hecha por él o traída por él. Hecha por él. Eduardo Durán. Eduardo, vamos a escuchar. La única razón por la que no nos caemos es para aprender a levantarnos. ¿Cómo es eso? No entiendo yo. ¿Cómo entiende usted, joven, eso? Que siempre las cosas por ahí nos dan en la vida. Que si por algún momento tenemos un tropiezo es para que nosotros sepamos como que sobresalir. ¿Y eso corresponde a lo que dice la frase? Es que la leyeron mal. ¿Cómo hay que leer? La única razón por la que no nos caemos es para aprender a levantarnos. Ya, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una mala comunicación. ¿Una palabra cambia? Todo. Por favor, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Eddie Andrés Zamora Tamala. Está muy bien. Vamos a continuar con la lectura de la frase célebre. Esta es escrita por Eduardo Ponset, traída por su compañero Amelardo Torres. Dice, hay que pensar no cómo redistribuir la riqueza, sino el trabajo. A ver. Alvarito, ¿cómo entiendes? Léale otra vez, Alvarito. Hay que pensar no cómo redistribuir la riqueza, sino el trabajo. Otra vez que no entendí. Hay que pensar no cómo redistribuir la riqueza, sino el trabajo. ¿Qué es lo que hay que redistribuir, señor? El trabajo. Sí. Que todos trabajemos por igual, de acuerdo a nuestras capacidades. Pero hay un poco de vagos que no trabajos. Y nos cuesta caro mantener el sistema. Como lo que sucede cuando un padre ya está en sus últimas instancias con su hijo. Él no el hecho de que se vaya a morir o le vaya a pasar algo, va a tomar la decisión de fijar en ellos una riqueza. De dejarles de herencia alguna cosa. Si no, mejor decirles cómo trabajar. Para que, como él produjo eso, ellos también lo producen. Perfecto. ¿Quién más lee? Ya. Alvarito, vamos. Alvaro Holger Arrea Garevalo. Voy a leer esta frase célebre. No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando basta una. Por Thomas Jefferson. La traje yo. La traje usted. ¿Quién quiere explicarlo? ¿Compañera? Querido, o sea, a mi entender, yo interpreto esta frase que en la vida las cosas hay que decirlas como son, directo y de frente. Breve, breve y conciso. ¿Sí? Bien, un fuerte aplauso para todos ustedes. ¿Falta una más? ¿Quién la lee? Yo la de la ley. A ver, yo también soy yo. ¿Cuál va a leer? Yo. Mi nombre es Jean Paulin de Hayala. Voy a leer la última frase célebre. Dice, cuando perciba los aplausos de triunfo, que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos. Repito. A ver, repita, repita. Está muy buena la frase. Siempre buena. Dice, cuando perciba los aplausos de triunfo, que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos. ¿Cómo entiende Frank esa frase? ¿Cómo está la frase? Yo le comprendo que cuando no llegan a la victoria obtiene lo que más, por lo que más trabajó, usted tiene que olvidarse. ¿Cuánto esfuerzo hubo en el camino? Porque eso también es un motivo de victoria. No triunfamos si no fracasamos. Y cuando fracasamos, la gente se nos va a reír. Sergio. Yo también lo interpreto como, una vez, cuando tú fracasas, simplemente tienes que aprender de tus errores. Saber que la gente se te puede burlar. Y cuando triunfas, toda la gente va a estar contigo, va a estar alegre. Pero ambas etapas las tienes que saber disfrutar. Porque si no disfrutas de tus derrotas, ambas vas a poder aprender de ellas. Bien. Otro aplauso para todos. Gracias por la frase. La próxima lee Alejandra, ¿verdad?